Los invitamos a dar una breve recorrida por la sala de control del Instituto Argentino de Radioastronomía. Desde aquí se controlan los dos radiotelescopios con los cuales realizamos observaciones radioastronómicas en el IAR. Allí podemos ver algunos de los componentes electrónicos que se usaron en algunos de los receptores, así como también los equipos para digitalizar la señal. Tenemos aquí el tablero de control manual de las antenas que se usaba tiempo atrás para controlar el movimiento de las antenas de forma manual. Hoy día las observaciones se hacen de forma automática a través de un servidor de control. El equipo que estamos viendo aquí se utilizó para hacer los mapas y relevamientos de emisión de línea espectral del hidrógeno neutro y fue un equipo donado por el Observatorio de Arecibo en la década de los 80. Luego en este sector tenemos los equipos que hoy día se utilizan para realizar las observaciones con los sistemas de digitalización y las computadoras que realizan la adquisición de las señales. Tenemos racks con los nuevos receptores que se están desarrollando utilizando tecnología de última generación y el rack de distribución de tiempo y frecuencia que se utiliza para sincronizar todas las señales. Estos equipos están encendidos las 24 horas y se utilizan para llevar adelante las observaciones que realizamos de forma diaria.